Si estás cansado de buscar emuladores de Android para computadoras de gama baja ya no busques más porque el día de hoy te voy a compartir uno de los mejores emuladores de Android para que puedas jugar Free Fire en tu computadora gama baja Bien gente, lo primero que les voy a decir es que yo utilicé este emulador en mi laptop de hace 10 años que tiene 2 núcleos y 4 GB de memoria para las personas que se preguntan cuáles son mis componentes pues esos son mis componentes si tú tienes estos componentes similares te recomiendo que pruebes este emulador y si tú tienes menos componentes, por ejemplo un núcleo o 2 GB de memoria prueba este emulador porque a muchas personas le ha funcionado este emulador así que gente para poder descargar este emulador vas a tener que irte al enlace que te voy a dejar en la descripción de este video cuando tú ingreses a ese enlace te va a llevar a mi página y aquí tú vas a poder descargar el emulador que te voy a compartir en el día de hoy este emulador es una versión modificada de SmartGaga el creador de esta versión modificada de SmartGaga es la persona o se llama Albert Teng como te digo esta es una versión modificada ¿qué es lo que trae esta versión modificada? pues trae muchos cambios pero los cambios que yo realmente noté son los siguientes primero es que ya no tenemos el problema de la pantalla azul yo con las versiones originales de SmartGaga tanto en mi computadora y como la computadora que utilizo para hacer las pruebas me dio un pantallazo azul prácticamente la versión original de SmartGaga tiene ese problema de la pantalla azul esta versión de SmartGaga no la tiene así que esa sería una de las mejoras que tiene esta versión modificada existen otras mejoras que el creador ha dicho pero yo no las he notado prácticamente siento que tiene el mismo rendimiento de SmartGaga y tiene la misma sensibilidad de SmartGaga original así que esas son las cosas que yo he notado que tiene esta versión de SmartGaga así que si tú quieres lo puedes descargar solamente debes darle clic en ese botón que dice descargar para instalar esta versión de SmartGaga lo primero que tú tienes que tener en cuenta es que no debes de tener ninguna otra versión instalada si tú quieres probar esta versión te recomiendo que elimines por completo la versión que tengas instalada en tu computadora si tú no sabes cómo eliminar por completo el SmartGaga yo aquí te voy a dejar un enlace para que vayas a visitar un tutorial que hice en donde yo te enseño a cómo puedes eliminar por completo y paso a paso el emulador SmartGaga de tu computadora si tú eliminas el emulador normalmente con la aplicación de Windows prácticamente vas a dejar muchos archivos y cuando tú instales esta versión lo más probable es que te den problemas así que te recomiendo que vayas a ver ese video para que puedas eliminar por completo el emulador SmartGaga una vez aclarado ese tema para instalar el emulador es sumamente sencillo solamente debemos de darle doble clic al instalador que nosotros acabamos de descargar y cuando nosotros ya le demos doble clic se nos va a abrir esta ventana aquí tienes un poco de lo que serían normas, términos y condiciones del creador de esta versión de SmartGaga así que para continuar vamos en el botón de aceptar aquí es muy importante si tú quieres cambiar la ubicación en donde se quiere instalar esta versión de SmartGaga tú lo puedes hacer desde este botón si tú no quieres la puedes dejar por perfecto en este caso te recomiendo que la dejes por defecto ya que la instalación por defecto es en el disco local C cuando se instale se te va a crear una carpeta llamada SmartGaga A.1 y ahí tú vas a encontrar el emulador así que tú le das solamente en el botón de instalar y ya se te va a empezar a instalar este emulador en este caso no lo voy a instalar porque yo ya tengo instalado este emulador si a ti después de terminar la instalación no te dejó un icono como este lo que tú tienes que hacer para poder abrir el emulador es ir a la ubicación en donde instalaste ese emulador por eso te había dicho antes que deje la ubicación por defecto ya que solamente tienes que ir al disco local C y aquí solamente tienes que buscar la carpeta llamada SmartGaga A.1 entramos a esta carpeta y aquí también encontramos esta otra carpeta vamos a entrar y aquí en esta carpeta de InChain vamos a tener todos los activos que componen este emulador vamos a buscar lo que sería ahorita el launcher el launcher para poder ejecutar el emulador se llama launcher, este launcher si tú quieres desde aquí lo puedes ejecutar pero si tú quieres crear un acceso directo en el escritorio para que se te haga más fácil poder iniciar el emulador te recomiendo que le des un clic derecho y te vayas a la opción de enviar a y seleccionas la opción de escritorio con esta opción tú vas a poder crear un acceso directo para poder iniciar el emulador como puedes ver aquí se ha creado nuestro acceso directo si tú quieres le puedes cambiar el nombre no hay ningún problema le puedes poner SmartGaga y aquí para poder iniciar el emulador pues solamente le damos doble clic y ya va a empezar a iniciarse este emulador bien gente yo ya tengo instalado el emulador como te había dicho antes este emulador es una versión modificada de SmartGaga la versión original de SmartGaga cuenta con la Google Play pero esta versión modificada ya no tiene la Google Play yo deduzco que esta versión de SmartGaga ya no tiene la Google Play porque creo que la Google Play era la causante del problema de la pantalla azul así que para solucionar ese problema el creador creo que ha eliminado la Google Play para nosotros instalar los juegos lo podemos hacer de diferentes formas tú puedes utilizar otra tienda exceptuando a la Google Play porque ya tiene dicho que la Google Play te puede causar problemas de la pantalla azul el otro método para instalar los juegos o aplicaciones en este emulador es usando los archivos APK si tú quieres instalar el Free Fire yo en la descripción de este video te voy a dejar un enlace para que puedas descargar la última versión de Free Fire aquí solamente le das en el botón de descargar como lo hicimos con el SmartGaga y así de simple vas a poder obtener el APK para que puedas instalar el Free Fire en cualquier emulador cuando tú ya tengas el APK descargado para instalarlo en este emulador lo puedes hacer de esta forma seleccionas el APK y te lo llevas adentro del emulador tú lo sueltas y ya va a empezar con la instalación del juego en este caso yo no lo hago porque obviamente ya tengo instalado lo que sería el Free Fire ahorita te voy a enseñar a cómo tú puedes configurar lo que sería este emulador para que te vaya lo mejor posible en tu computadora y también pues te voy a enseñar algunos ajustes que te pueden servir para que puedas jugar al Free Fire sin ningún tipo de problema ¡Qué buen servicio! bien gente primero vamos a configurar nuestro juego vamos a configurar ahorita los controles así que vamos a ir a los ajustes del juego y vamos a ir a la opción de controles vamos a entrar en esta opción de aquí y este sería los controles que yo utilizo para que no se me presenten ningún problema cuando yo estoy jugando al Free Fire en esta versión de Smart Gaga si tú quieres puedes copiar estos controles si tú tienes controles ya personalizados de otros emuladores que a ti te han funcionado también los puedes probar en este emulador ahorita te voy a enseñar como yo tengo configurado los ajustes avanzados de Smart Gaga para que no se me presente ningún problema ya que a veces por ejemplo si tú no configuras muy bien esos ajustes avanzados lo más probable es que a ti se te presente el bug de Joysting así que si tú no quieres tener esos problemas tú puedes copiar la configuración que te voy a compartir ahora vamos a entrar a lo que sería al teclado este teclado de aquí le damos un clic y aquí tú vas a encontrar todas las teclas que nosotros vamos a utilizar para poder jugar al Free Fire para entrar a los ajustes avanzados del emulador tenemos que ir a esta opción de aquí y le tenemos que dar un clic derecho una vez que tú ya le diste el clic derecho se te va a abrir esta opción de aquí y como puedes ver aquí están todos los ajustes avanzados yo te recomiendo que los copies ya que a mí me han funcionado muy bien no te voy a decir qué cosas deben cambiar porque ya me olvidé qué es lo que te cambié pero los ajustes que tú estás viendo ahorita son los que a mí me han funcionado no se me ha presentado ningún tipo de problema así que si tú tienes problemas por ejemplo como te dije antes del bug de Joysting puedes copiar estos ajustes y probar a ver si es que ya no se te presentan estos problemas algo muy importante que ustedes deben de saber es que aquí por ejemplo para nosotros poder entrar al modo de disparo para poder utilizar nuestro mouse dentro del juego nosotros podemos hacerlo mediante la tecla control si a ti no te gusta entrar al modo de disparo con la tecla control tú puedes cambiar a esta tecla para cambiarlo es súper sencillo nosotros solamente debemos de saber un código de la tecla que nosotros queremos cambiar para saber ese código es muy sencillo solamente debemos de añadir una nueva tecla en el emulador por ejemplo la letra P yo la voy a añadir y una vez que tú añades esta letra tú tienes que darle un clic derecho y aquí te vas a propiedades avanzadas y aquí tú puedes ver esta opción que se llama Key el número 80 es igual a P prácticamente eso sería así y para nosotros añadirlo dentro del emulador para que nosotros podamos entrar al modo de disparo debemos de entrar a esta opción de aquí con un clic derecho y tenemos que buscar esta opción que se llama Lock Key 2 la número 2 es la que nosotros podemos cambiar en este caso el 17 es igual a la tecla control así que para que nosotros podamos entrar al modo de disparo con la letra P nosotros debemos de poner el código 80 y así de sencillo se puede personalizar la tecla con la cual nosotros vamos a entrar al modo de disparo otra cosa muy importante que debes de saber es que aquí el emulador es malaga te permite cambiar las sensibilidades tanto de X y Y si tú no sabes qué son las sensibilidades de X y Y ahorita te explico de una manera súper sencilla para que la puedas entender la sensibilidad en X es la sensibilidad que a nosotros nos permite mover la pantalla de izquierda a derecha y la sensibilidad en Y pues obviamente aquí dentro del Free Fire es la que a nosotros nos permite subir la mira si tú quieres personalizar a la sensibilidad a tu gusto te tienes que venir a este aparato de acá las dos últimas opciones son para que nosotros podamos cambiar la sensibilidad la primera como te había dicho antes es la de X la cual nos permite cambiar la sensibilidad de izquierda a derecha y la de Y es la sensibilidad la cual a nosotros nos permite subir la mira esta configuración tú la puedes personalizar a tu gusto así que eso te lo dejo ya a ti algo muy importante también que debes saber es que cuando tú instalas por primera vez el emulador Esmaragaga te va a venir con un modo de pantalla en móvil prácticamente la sensibilidad desinvierte la sensibilidad en X pasaría a ser la de Y y la sensibilidad en Y pasaría a ser la sensibilidad en X ahora si viene lo chido primero que nada quiero aclarar algo muy importante es que el emulador como viene por el efecto funciona muy bien solo lo único que yo te recomiendo hacer son dos cosas primero cambiar el modo de pantalla a un modo tableta y segundo si tú tienes problemas por ejemplo al ejecutar un juego yo te recomendaría que ahí si tú ya configures lo que sería el emulador a tu gusto de acuerdo a los componentes que tiene tu computadora así que para poder entrar a los ajustes nosotros tenemos dos formas tenemos esta opción de aquí si le damos un clic nos va a llevar a las configuraciones del emulador y también podemos entrar en esta opción de acá que se llama configuraciones y se nos va a abrir la misma ventana de antes en la opción de básico pues prácticamente no vamos a cambiar nada yo solamente le cambié el idioma de emulador y como puedes ver le puse el idioma español en la opción de avanzado aquí nosotros ya tenemos la resolución del emulador como te dije antes cuando tú instalas por primera vez este emulador en margada te va a venir con una resolución en móvil si tú quieres lo puedes probar pero recuerda que las sensibilidades se invierten al momento de que tú estás utilizando una resolución en móvil en mi caso yo suelo utilizar la resolución en modo tableta aquí yo le he puesto la resolución por defecto que tiene mi monitor yo te recomendaría que tú pongas la resolución que tiene tu monitor en el caso de que por ahí a ti te vaya muy mal lo que sería el juego sientas que el juego te va con lag o que tienes caída de FPS yo te recomendaría que le bajes la resolución del emulador al bajarle obviamente la resolución del emulador la calidad gráfica pues va a disminuir y por ende el consumo de recursos pues no va a estar tan saturado como con una resolución alta como te había dicho antes el emulador viene configurado por defecto y funciona muy bien pero yo sé que por ahí a algunos les puede pasar algún tipo de problema y el emulador no pueda funcionar así que yo te voy a indicar que es lo que tú puedes hacer para que el emulador te pueda funcionar en tu computadora vamos a ir ahorita con el tema de la CPU muchos ya sabrán esto aquí nosotros debemos de saber lo que serían los núcleos que tiene nuestro CPU en este caso por ejemplo yo en la computadora gama baja que yo tengo solamente esa tiene lo que serían dos núcleos así que yo le puse la mitad de los núcleos yo le puedo poner dos núcleos para que pues obviamente el emulador vaya mucho mejor pero en algunas ocasiones al momento de poner dos núcleos en vez de ganar rendimiento a veces el emulador empeora así que por eso solamente le he puesto un núcleo esto también aplica para la memoria por ejemplo mi PC de gama baja solamente tiene 4 GB de memoria yo le he puesto la mitad o sea 2 GB de memoria ya que si yo le pongo los 4 GB de memoria el emulador me va a ir súper bien pero a veces yo suelo abrir por ejemplo un navegador así que si yo le pongo toda la memoria pues prácticamente voy a tener problema con el sistema ya que toda la memoria estaría ocupada con el emulador cuando tú instalas por primera vez lo que sería el emulador te va a venir con la opción de render en DirectX en este caso yo utilizo siempre OpenGL en cualquier emulador a mí siempre me ha funcionado y yo lo utilizo principalmente porque OpenGL a mí me permite tener muchos FPS y también pues es muy compatible con la mayoría de los juegos en cambio DirectX lo que me ofrece es una excelente calidad gráfica pero me quita lo que sería rendimiento así que pues si tú tienes una computadora gama alta te recomendaría que utilices DirectX ya que la calidad gráfica de los juegos con DirectX pues se va a ver muy bien aunque pues por ahí muchos juegos no aprovechen esta tecnología lo puedes utilizar sin ningún problema para poder jugar al Free Fire ahora en el tema del sonido y del micrófono aquí obviamente vas a tener que seleccionar tus dispositivos ¡Qué buen servicio! y bien gente esto sería prácticamente la configuración tanto del emulador y también del juego para que puedas jugar obviamente el Free Fire sin ningún tipo de problema dentro del emulador de esmargada si tienes alguna duda no olvides que puedes comentar aquí abajo del video si este video te sirvió no olvides que me puedes apoyar dejando un like también me puedes apoyar suscribiéndote al canal es completamente gratis esto es prácticamente todo lo que te quería enseñar en el video de hoy yo me despido y espero que tú tengas un excelente día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!